Acá estamos trabajando el acuerdo que se hizo con la gente, aquella que querían entrar en la vivienda, que nos comprometimos con el intendente de hacer las casitas para cada uno de ellos, ¿no es cierto? Y estamos en eso, estamos haciendo un replanteo para empezar a hacer la vivienda de la señora Chamorro. Empezamos abajo, relleno, con camión municipal, camión mío, ahora estamos trabajando en conjunto con los muchachos de la municipalidad y la Asociación Civil Riviera de Candelaria, y bueno, de un principio todo cuesta, ¿no es cierto? Pero gracias a Dios se va yendo despacito, ¿no es cierto? ¿Cuántos trabajadores están aquí participando en esta jornada? Y Oleros hay siete, o sea, siete de la asociación, estamos rotando la gente, ¿no es cierto? Porque también tienen que seguir en su rubro para poder seguir, digamos, llevando sustento a su familia también, ¿no es cierto? Y estamos rotando siete ahí, y después tenemos los colaboradores de la municipalidad, ¿no es cierto? Los muchachos que están colaborando a full, el señor de obras públicas que está colaborando muchísimo con nosotros acá, y bueno. Bueno, las casas, las características, ¿cómo son? Digamos, ¿cuántas habitaciones tiene? Bueno, esta es una casa que se va a hacer una casa de, digamos, de material, de seis por seis. Bueno, tiene dos habitaciones, una cocina comedor y un bañito instalado. Un bañito, ¿viste?, instalado que lo que menos, más o menos, que lleva lo más necesario, ¿viste? ¿Cuánto piensan que van a tardar en lograr la casa? Y yo calculo que si va bien el tiempo, acá, ponerle a treinta días, yo creo que ya vamos a estar entregando, sí. ¿Desde hace cuánto vienen trabajando y a cuántas familias ya ayudaron? Y bueno, nosotros después de la entrega de la vivienda, que fue un sábado, nosotros el lunes empezamos la tarea, ¿no es cierto? Empezamos la casa de Zacarías, que se le hizo también la mayoría, todo de material, con una base alta, porque el lugar se inundaba y, bueno, y las divisorias se hizo de machimbre, de madera. También le hicimos techo, todas esas cosas. Él tenía un techo de cine ahí, sacamos, le trasladamos a la parte y le completamos nosotros. Y bueno, desde ahí venimos arrancando todo el día, ¿viste? Que vamos a comer medio acá por la obra y ahí le metemos, tratamos acarreando tierra también, ¿viste? Para acá, para los vecinos. Si está, algunas cositas que a los vecinos se les puede ayudar, se les está ayudando a arreglar las casitas, ¿viste? Gracias.